si este mascar no estuviera con la amarilla como si estuviera con la mascarra es como si no estuviera con la mascarra porque un multi me tiran los caminos a la amarilla nada que no es que voy a llevar una sequía mascarra ustedes no ven los videos así detenidamente yo creo que no los ven ustedes vean como brillan los ojos no le brillan a usted no lo que pasa es que no se va pero la amistad lo hace que confunda a veces al que ve el video me dijeron que a la norma le queria quitar la mascarra a la amarilla a la norma le ando metiendo mascarra cuando uno llega por ejemplo a veces a una pupucería o comedor hay personas que son así amables hay gente que se confunde no porque tambien no porque tambien no es que no se confunda yo se gusta respetar no porque claramente no podemos andar no a la norma le gusta respetar osea que mascarra estuviera con la maria entonces si pero la gente respeta no porque yo y mascarra no se confunde cuando usted lo abraza no pues si es que mire pues la la gente uno digamos que ve el video pues allí veces se ve usted va que usted si le brilla los ojos y no le quita la mirada vea el video vea los videos ya va a ver que usted nunca le quita la mirada mascarra pues si pero vaya pero vaya allí vamos mire pues por eso allí va hay la confusión de los amigos suscriptores pues entonces aunque usted no lo vea mas allá va no pero también ajá pero son dos cosas parecidas porque si a las grandes miradas mascaras ajá pues es que si va es que eso todo sucede y mas que la maria le da el permiso mas todavía mas alas es que prácticamente pues este los amigos suscriptores pues tal vez lo toman a mal pues y este pero pero este la maria le da permiso pero vaya la maria le da permiso pues en opción de bromas pues pero ustedes se la agarran en serio no veo mentira este la maria pues de aquí es todo relajo pues la maria sabe porque todo es relajo pues nada de sobrepasarse pero una vez dije mascaras de paso le toca la nalga la mala a la paquita y en el video si comentaron muchos suscriptores porque la norma todavía les hacía donde van a que la agarran así ajá también pero que yo estaba como distraido y le dije asi va y dijo que yo pues voy a se le echo yo la maria y dijo que echa moja se le equivoca la mente se le iba queriendo mas pero pues si pero eva se le echo micho desde aquella vez que fue sentenciado ya no toco las nalgas no se si mi ojito tiene tanto ajá y aquella vez que toco usted las nalgas dije esta sentenciado sentenciado micho no es que no le gusto es que nadie le va a pasar el porque yo voy a tener que pero va a que te hace algo que el dije que este a mi se lo tocado cuando iba a mi amigo le dijo micho que tocaba la amarilla cuando usted lo sabe y que iba a ir a brindar yo tocado la amarilla mamá jajaja yo tocado la amarilla mamá jajaja yo le dije a que allí el amigo que se compone desde cuando prácticamente va lo hacemos va es cuando relajamos pues y este hicimos unas cosas pues es del que es para pasar el tiempo, pues no es que sea conflicto o que sea enamoramiento ni nada no, pero que la María le da permiso yo no, María me está tocando a mí, me está dando atención no, y la vez pasada que allá íbamos al lanche y le tira el cuentazo a la paquita no, la verdad que tal vez más que era para saberlo que la escriptora que la María le cayó mala que a ver que le dio que una semana quería que lo quería robar no, y me dijo que iba a la casa y me dijo más que era es que el hombre pero no es vale, aquí está mi forma de ser así es, pues vas a hacer la vista así, topadón ajá, así está la vida es que el tenía el tenía que andar adentro del canal porque si no me iba a estar para decirme cosas a mí también no, y se le puso feo en los primeros días cuando él iba a entrar allá no, y hoy pues sí lo bueno porque él ya sabe por el movimiento del canal y todo es que prácticamente es que miren hablen en el canal cosas que dar a entender cosas que no son porque prácticamente la mente piensa esta cosa y se imagina cosas que no van a pasar no pasaron y no son pero como si uno se metiera en la cabeza o sea porque esa vez que le enojó este máscara fue que le le endulzaron la mente vaya a los familiares y nada que ver no, pero es para pero allá máscara ya pues si se da cuenta cómo es el rollo pues es que no andando yo le dije porque fíjese que hubo hubo vaya lo mismo como dice la Katherine que se le meten cosas en la mente porque él me dijo si va a estar haciendo eso sí mejor salgase entonces yo le voy a platicar con el dueño y le va a explicar más como una cosa pues es que pues sí que viene usted le va a decir sí no pierdas cuando me meten ahí cositas que pasan chamoyle no porque en realidad pues este ahí cuando salen con toallas va nunca es que van a salir mirar la amarilla cuando salió ahí no le dijo nada a la amarilla haga bien las cosas le dice la amarilla y él imagínese los telenovelas que ahí sí se ve casi cosa seria pero aún la diferencia también de que pues sí todo es actuado pues sí que todo es actuado y hay cámara enfrente pues y yo le digo y para que usted porque yo decía en mi mente algún día algún día va a entrar para que él se sienta cómodo ahí porque si yo sola andaba no no íbamos a a convivir bien aquí no íbamos a trabajar bien yo me estoy cómodo con mi calentita yo que me estoy cómodo bueno pues sí entonces pregúntele a la norma y Micho dijo que estaba echando gelatina decía ya no la pude echar en el pelo no que en el suelo en la pared se quedó regada no es otra prácticamente porque él habla de cosas y el día que fuimos a Guatemala también hace bravo con la amarilla que le dijo que cuando llegó la amarilla ya tenía la bolsa de ropa ahí afuera afirmo sí te había agarrado todo porque a la amarilla no le contestaba no es como un vento yo estaba por la misma amarilla él me contó así no y con la norma de dormir le digo yo y conmigo mi hermano no lo ha dicho es el peor que conmigo no lo que pasa es que vaya hay que las hembras hay que dan aparte pues como van a quedar revueltos no pero prácticamente hay veces que en pareja esa es la confusión que tienen ¿por qué cantar junto con la pareja? pues sí ajá si hay un directivo no están los pañales hay que andar vamos a hacer un disparejo vamos a andar con una pareja vamos a andar con una pareja que no trae ya me voy yo pero uno tiene que estar disparejo para no andar pareja vaya pero viene un reto para la norma este que reto por 100 dólares dice que le pegue un beso máscara ¿verdad? 100 dólares pues es que en la mejilla en la mano un beso de tres con la maría un trío 100 dólares mentira para el estreno no no y yo le voy a dar un consejo a la norma de aquí para allá que no le ande creyendo todo lo que le dije a la mincha porque a la mincha le dice que caca se eche caca se va a echar esta bicha ¿a dónde la cara? ay no qué manejo cagada porque hay que echado aquí para las medias y se le pone a mi choleo no lo que yo le dije es bueno no no sabe allí la amiga dejó la receta y la me estoy diciendo pero yo he visto bastante tiene que ser una esa y la otra deja la armonía no pero también tiene que echarse lechita la leche no si es bueno no usted va a poner toda a usted no le gusta la leche pero y la chocolatina ya ve que con el agua y la ropa si ya está bicha como el liso se le va a forrar le echa leche lisa la cara no ni tanto ve que me hace falta aquí ve siento que aquí no me está haciendo efectividad no no porque ahora debiera que allí quiere aquí verdad que era una repellada sí pero más después ahorita no es que por parte no esto lo llevan no todo no pues sí vayas vamos a sacar los ojos a tapar los ojos dele un beso máscara máscara dele un beso máscara nos vayan a hacer algo así pero no pero algo así pero como que máscara algo como que beso 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 uy chamón este norma ya lo puedes tapar le vamos a dar la factura de lo que hemos gastado ah dígale ahí para que vaya a reclamar nos reponga no este de parte del amigo kim maya pues le manda lo que son 300 dólares de regalo pues dice que la quiere mucho que la merece y que pase un feliz cumpleaños para el pleno de él y le permita cumplir muchos años más de vida dice que le manden efectivo porque así usted compra lo que le haga falta o lo que le haga falta o lo que le haga falta aún no puede invitar a la boca así que amigo kim aquí le voy a hacer la entrega de la norma 20 40 yo ya dije que el 25 ya no va a tener nada estábicho 20 40 7 60 8 80 9 100 10 20 40 60 60 80 y 100 vaya de mi parte amigo muchísimas gracias verdad por la confianza y por confiar en mí pues de mandarle esto a Norma y muchísimas gracias ahí verdad por acordarse el cumpleaños de Norma también bendiciones que Diosito le multiplique a usted besos a todos yo de mi parte pues le agradezco mucho yo sé que él siempre ha sido una persona pues que siempre me ha apoyado en todo y no como para quien cae con máscara tiene que ser igual dele un abrazo máscara no de amistad déjselo hombre déjselo hombre máscara déjselo 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 hombre máscara mire y lo voltee a ver no me abrazó ¿verdad? yo sé por qué le pones este mental la bichita porque cuando ella menos esperaba él estaba con ella cuando le agarró el virus corona el virus corona gracias viejo por la puerta la lamparita siempre alumbra a veces no de vez en cuando zapado pero hay que prendir y parar no pero ella lo que quiere un abrazo de máscara déjelo máscara la verdad la verdad muchísimas gracias al amigo por tener ese lindo gesto ese lindo detalle la verdad que he hecho con ella y también como decía el compañero aquí de que estuvo en los mejores momentos en los cuales uno se encuentra enfermo y de verdad es un gran amigo cuando está uno en esos momentos que sí necesita un es que fíjese que los amigos fíjese que los amigos no es que le manden tanto dinero a uno pues a veces fíjese que la amistad o hacer amigo es tener la amistad aunque sea que hablen con uno va peor que no es necesario de que estén mandando pistos cada rato porque le aprecio hacia ella pues porque le duele lo más necesito porque ha estado en los buenos momentos y en los malos conmigo y dice pues que estaba también para aconsejarme y ha estado también pues para hacer los días difíciles mejor y pues yo le agradezco de todo corazón porque es una persona pues de que desde el principio de que lo conocí ha estado conmigo pues haya sido muy leal conmigo siempre y pues la verdad gracias por todo yo le agradezco mucho y este Dios lo va a bendecir más y pues a usted y toda su familia salud y trabajo muchas gracias yo de mi parte pues le agradezco también a ella pues a King Amaya pues que Dios me le multiplique las bendiciones por lo que ha hecho aquí con Norma pues él tiene una presión con ella pues y ella eso no se lo esperaba pues fue una sorpresa para ella y este y muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y ella se quiere que se encuentre así es amigo King Amaya gracias por este mandar esa bendición para Norma gracias por mandar también eso para el almuerzo que Dios me lo bendiga gracias por todo esperando de que también cumplamos dos años más de vida al lado de lo que es todo el grupo de nosotros y al lado de tu familia también así es y muchas gracias también a mis compañeros por hacerme la diferencia también porque si estuviera conmigo y la mostramos y gracias por el pastel y la comida la verdad agradezco a todos corazón por todo y que estuviera en la comida me compraste un píster que lo dé más caramba yo igual manera llevo el 5 a portar y todos los regalos no valen yo igual manera pues de mi cuarto espero que le guste el hilo que lo abra 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 humilde pero esperando que le guste yo le traía dos coras y el proyecto para haciendo colaboración cara sucia y el día de la señora no la verdad le agradezco a la amarilla por este lindo detalle como la madre así que feliz cumpleaños Norma que Dios la bendiga y pues cumpla muchos años más de vida al lado de su familia y al lado de nosotros también aquí le amortiguamos la vida la amargamos le damos felicidad amargarle la vida y darle felicidad por ratos no todo el tiempo así que feliz cumpleaños gracias a la chelona también que puso ahí a la orden para usted sabe para el desorden para la comenzón ey pero lo que está redentido en máscara es que no quiere el abrazo vamos no ya me dio abuso porque la ganó un puerco yo la cancate vení pues déjame máscara ención de paz hombre y amigo ención de paz hombre que está nada más ención de madre la enloquece después ella no alumbra mucho se apaga entonces yo esta hipóta para la verdad gracias a la conozco pues y aquí a chotear pues porque yo ya tengo bastantes años que andar por aquí por Catarina él es con todas con todas las hermanas así él le da con giles chiquitas también y por la verdad así máscara sí porque mi hermana está súper agradecida con él porque una vez llegó a barrio y él lo sacó todo el mundo y el máscara lo prende mucho le metió la cabeza en el río le metió y la sacó no la broma máscara por la onda muchachas así es que haciendo las cosas a veces uno cuando anda en un pañuel o algo hace o alguna cosa y con un poquito uno es que le puede salir caro sí yo vi de que nosotros andábamos así en abocanas y había una parte como así y allí fuera abajo era hondo entonces la hermana de ella andaba jugando con otra y así nosotros dejábamos en el chiflón y allí estaban jugando cabalos que era el filito allí y en una vez se la re empujó la otra y yo me fui en el chiflón que había un remolino así pero como yo podía nadar así con pantalón andaba cuando la voy viendo ya como de unos ocho metros arriba y yo con pantalón digo arregú quien era laudilia al contra nadar para arriba hasta cuando logré llegar la agarré y ella quería así y yo la agarré así por los tramos y digo pues sí porque uno no puede una persona ahogando él no asume una y la sacé para afuera pero todavía como así estaba allá cuando lo ve ari me tiró y con pantalón alfa que claramente entonces nosotros nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ver hasta un próximo